Les damos la bienvenida a las tres en estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Yo soy de la segunda generación del canal de empresarias, ya anteriormente he dado charlas en este espacio de la red de voluntarios y es un placer hoy venir con un tema diferente que esperamos sea de su agrado y en especial que sea muy útil para todas ustedes, madres y emprendedoras. Bueno, eso es para las impacientes que quieren saber que vienen, ya pudieron ver todo. Primero arrancamos presentándonos. Tanto Najib como mi persona, Dinia, somos consultoras para Efecto Húmeran, que es una consultoría especializada en igualdad de género. Pero el día de hoy queremos traerles también una información que a veces queda fuera de este tipo de presentaciones y pues obviamente por el tema que estamos tratando, hoy creemos más importante que nunca contárselas y compartirlas. En mi caso yo soy madre de dos, esos son mis dos polluelos, André que tiene siete años y Alicia que tiene cinco años. Y quiero decirles que en mi currículum me parece sumamente importante mencionar justo al lado de que soy madre que tengo un nuevo rol de cuarentena como probablemente muchas de ustedes también lo tienen. Soy profesora ahora de segundo grado y de prekínder y también en mi tiempo libre soy profesora de gimnasia de Alicia. Aparte de eso les comentaba, somos ambas consultoras de Efecto Húmeran. Soy asesora en igualdad de género para empresas certificada por el PNUD. También soy emprendedora online y en tiempos anteriores fui mentora de ventas por Amazon. Tal vez alguien me recuerde de alguna charla de cómo vender por Amazon. Y aparte de eso pues tengo experiencia en el corporativo, pero como muchas de ustedes también que probablemente ya han pasado por esto, pues decidí tomar el camino del emprendimiento justamente por la flexibilidad que requiere el ser madre profesional. Y bueno, soy de profesión, soy ingeniera industrial y tengo una maestría de administración de negocios. Nayib. Ok. Bueno, como también les comentaba Dini, además un rol muy importante que he asumido en esta cuarentena, además del trabajo y de los emprendimientos y demás, bueno, pues de ser teacher de prekínder, bueno, específicamente maternal. Soy madre de un niño, Sergio Andrés, que es el chiquitín que ven en la foto, cumplió el lunes cuatro años. Soy trabajadora social, docente, asesora igual que Dini en Igualdad de Género para Empresas. Trabajé por muchos años en el sector público, pero bueno, a partir del deseo pues de poder ir a recoger a mi hijo al finalizar su jornada escolar y poder estar un poco más presente en su desarrollo, pues decidí emprender y estoy junto con Dini como consultora en Efecto Boomerang, soy consultora también para ONU Mujeres y otros organismos internacionales como UNICEF, docente y bueno, también tengo un emprendimiento familiar en el negocio de los eventos. Así que a partir de todos esos múltiples roles es que decidimos, Dini y mi persona, pues estar con ustedes esta tarde y compartir un poco sobre este tema. Ok, y por qué hoy les venimos a hablar de balance, que es un tema que yo creo que pues todas buscamos en estos momentos de tener nuevos roles, ¿verdad? Pero por qué hoy lo que les traemos puede ser diferente o queremos que sea diferente? Y es porque les vamos a pedir que hoy se coloquen unos lentes especiales que se llaman los lentes de perspectiva de género y es que para poder resolver nuestros problemas siempre es importante reconocer el origen de esos problemas, la causa, de dónde vienen o de dónde vienen esos desafíos y esas dificultades que estamos enfrentando hoy en día en esta parte de conciliar nuestra vida familiar y laboral. Y para eso pues queríamos presentarles a una amiga, que puede ser que varios de ustedes la conozcan también, para quienes no hablan inglés, les vamos a proyectar un video que está en inglés, pero creo que no necesitan el detalle de la conversación, es una entrevista que se le hace a una mujer que se encuentra en su hogar. La pregunta es cómo se responden a sus escandales. Para la región, creo que uno de vos hijos ha tenido un grado que se ha ido, pero, pero, por supuesto, lo que estás en el área de ¿Qué efecto tiene el presidente Gun-Hey en el impeachment de los territorios? Sin embargo, discontent en South Korea no es sólo relacionado con el presidente Gun-Hey. Ok. Es un gran embankmento para South Korea, que often critican el norte de la corrupción. Y que ahora se encuentran en el medio de una corrupción de la corrupción. Sorry, you look rather busy there. We can reschedule this. President Gun-Hey es muy probablemente a la jala de la jala, también. Ok. En un intento de hacer un ejemplo de ella. ¿Qué significa el futuro de South Korea? El futuro de South Korea realmente está en el balance. Oh, Dios mío, ¿es esa una bomba? Y es interesante ver cómo el norte reacta a este nuevo cambio de poder. Sí, bueno, esto ha sido... Sorry, yo... Yo entiendo que hay más que venir de esta región en el próximo mes. Ok, Wurtworth, tú eres obviamente busy. Gracias por tu tiempo. Ok, vamos a encontrar este soque, entonces. Bueno, no sé cuántos de ustedes se sienten ligeramente identificadas con esta amiga de nosotras. Nos encantaría que comentaran en el chat si se han sentido así en algún momento o si lo han vivido, ¿no? Y ahora lo que queríamos, como les decíamos, queríamos arrancar hoy reflexionando cómo fue que llegamos a esto. Cómo es que las mujeres nos vemos en esta situación en particular y en especial en nuestra condición de madre. Entonces, algo que queríamos reflexionar al respecto es que todo esto, la verdad, la verdad, empezó desde antes de la pandemia. Este es un estudio del INEC, este es del 2017, donde se identifica que las mujeres invierten 35 horas y 49 minutos, casi 36 horas, en labores no remuneradas, entiéndase, puede ser de casa, o de cuido, de cuido de niños, o puede ser también de cuido de adulto mayor. Versus 3 horas 42 de parte de los hombres. Y si quisiéramos entender un poquito más, wow, ¿de dónde viene esa diferencia tan grande? Esta fotografía del INEC es específicamente para Costa Rica, pero vamos a ver que hay otros, en todos los países se comporta similar. Pero, por ejemplo, en este caso vemos que las mujeres le dedican 10 horas más a la preparación de los alimentos. El gráfico como se lee es de la siguiente manera, la barbita morada es mujeres, la barbita verde es hombres, y están ordenadas las actividades de abajo hacia arriba, donde más invierte tiempo. Entonces, en preparación de alimentos son casi 14 horas que le dedica una mujer versus 3 horas un hombre. En limpieza de vivienda son 9 versus 3. En el cuido de personas menores de 12 años son 5 horas y media versus 2 horas, es el doble. Y así seguimos. Vemos que en general la mujer le dedica más horas al trabajo doméstico no remunerado, y quizás la única excepción, las excepciones son, por ejemplo, en reparaciones menores de la vivienda y vehículo, donde el hombre le dedica más tiempo que la mujer, o las compras de lugar en que el tiempo dedicado es similar. Aquí vemos una estadística donde se comparan diferentes países, este es otro estudio que se llama el estado de la paternidad, y en ningún país de América Latina, en ninguno, los hombres le dedican al menos el mismo tiempo que las mujeres. Panamá dice que dos veces más, a mí me sorprende el dato, pero ese es el estudio que está ahí, que es uno de hecho de los mejores de estos países que les estamos presentando. Y esta estadística sí es para Panamá, solo que es un estudio más viejito, es el 2011, y aquí podemos observar que las mujeres dedican 3.5 veces más a las labores de cuido. Entonces, desde antes de la pandemia, ya las mujeres veníamos cargando horas adicionales, en especial en aquellos hogares en que están compuestos por padre y madre. Y por qué también, sabemos que todo esto empezó antes de la pandemia, bueno, porque a todas nos debe de sonar conocido este tipo de frases. Las mujeres somos buenísimas en multitasking, y eso es casi que una condena. O sea, uno tiene que ser bueno en estar ayudando al niño en la tarea y a la vez mandando la cotización de un proyecto, o haciendo otro tipo de labores en la casa, o también es muy común, quiero saber en qué chat sería diferente, en chats de escuela, donde las que predominan son las mamás, si acaso uno que otro papá participa, pero en general solo mamás, y además es una carga mamitas. Pueden pasarme la imagen de la tarea de arte. O también en aquellos hogares de dos, donde el hombre le dice, amor, dame la lista de qué hace falta en el súper. O sea, sí, él va al súper, pero entonces la mujer igual se encarga de la parte administrativa y gerencial. O también podría ser común oír otra vez permiso, ese hijo suyo sí que se enferma en el caso de que trabajemos para alguien más. O después, mamás, recuerden que el jueves tus hijos tienen ensayo. Muchas veces las actividades extracurriculares recaen en las mamás. ¿Y qué pasa con todo esto, el confinamiento? Pues solo se ha agravado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos todo el día los niños en la casa, no solo los niños, los adultos también, perdemos ese espacio. Tenemos nuevos roles como el de educadora. Se reduce en muchos hogares la ayuda de terceros en casa, ya sea por tema de presupuesto o por evitar contagios. La salud emocional de toda la familia está afectada, porque está todo el mundo, ¿verdad? Sin poder salir, socializar. Y todas las responsabilidades adicionales que podemos tener en nuestro emprendimiento por ajustes que hayamos tenido. Al igual que teletrabajar, que muchas tal vez no estábamos acostumbrados previo a la pandemia. Otro aspecto, ¿verdad? Que, como señalaba Dinia, es el homeschooling, ¿verdad? Anteriormente, nosotras, pues, estábamos acostumbradas a que eran las 7, 8 de la mañana, íbamos, llevábamos a los niños o a las niñas a la escuela, y que incluso, ¿verdad? Ese era el tiempo de oro para ser súper productivas y decíamos, bueno, tengo que contestar tal cotización, tengo esta reunión, tengo que ir a ver tal producto, tengo que hacer tal encargo, ¿verdad? Y ese tiempo en el que ellos pasaban en la escuela era como el tiempo de oro para poder hacer de todo. Pero, ¿qué pasa ahora que la escuela la hacemos desde casa? Esa imagen que ven es, al menos, lo que en teoría yo debería de hacer en la escuelita de mi hijo de maternal, ¿verdad? Entonces, yo no me quiero imaginar si estuviera en la escuela o en el colegio, cómo sería el asunto, ¿verdad? Entonces, es como que, bueno, y con ese horario, ¿en qué momento trabajo yo, verdad? Entonces, vemos que, en efecto, ¿verdad? Ahorita el tema de la escuela en casa también es un asunto que nos impone retos importantes. Entonces, no sé si ustedes, en alguna ocasión, se han sentido identificadas con alguno de estos sentimientos, ¿verdad? Con alguno de sus pensamientos. Por ejemplo, sentir que no damos abasto y decimos, son las 3 de la tarde y yo ya siento como si ya hubiese hecho 10 horas, 15 horas de trabajo. Incluso tener problemas de pareja, que es muy constante en este tiempo. Dudas acerca de tu desempeño. ¿Será que estoy bien? ¿Será que este es mi camino? Creo que no, ¿verdad? Y producto de esta saturación de funciones, sentimientos de culpa, porque podemos pensar, no estoy dando la talla en esta actividad o en esta otra. O incluso, peor aún, perder la paciencia con nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Estamos tan preocupadas de todos los aspectos que ya esta pandemia conlleva, ¿verdad? Y más cuando hablamos de emprendimientos, en los cuales podemos quizás tener un tiempo cerrado a la empresa, la situación económica ahorita puede tener alguna dificultad. Y entonces, ante una mínima situación de nuestros hijos que llegaron y que hicieron algo que no esperábamos, podemos perder la paciencia. Entonces, alguna de estas situaciones les puede resultar familiar. Y la idea con esta acción de hoy es darles a ustedes las herramientas para poder salir adelante. Y que cuando se encuentren en una situación de estas, otra vez regresemos para atrás, respiremos y utilicemos algunas de estas estrategias que les vamos a comentar a continuación. Hoy queremos hablarles de cinco estrategias específicamente para manejar el balance entre los roles. La primera de ellas, reorganizar la dinámica familiar. La segunda, ajustar las dinámicas con nuestros hijos e hijas o personas dependientes, ¿verdad? Vimos en el chat de que hay algunos que quizás no son madres, pero de igual manera, ¿verdad? Quizás tienen que ir a hacer supermercado para su papá, para su mamá, su abuela, su tía, o alguna persona adulta mayor que la idea después es que nos exponga o muchas otras funciones. También otro aspecto importante, normalizar la familia y en eso les vamos a comentar de qué se trata. También priorizar, organizar y delegar y la estrategia de qué en vez de por qué. Así que con estas cinco estrategias lo que buscamos es que si en algún momento ustedes se sienten como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que no van a abasto, culpa, problemas de pareja y demás. Bueno, pues entonces utilicemos algunas de estas cinco estrategias. La primera estrategia es reorganizar nuestra dinámica familiar. ¿Y qué pasa? Bueno, el ambiente externo influye siempre en la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque no somos islas apartes, ¿verdad? En la que lo que está pasando en el mundo, en Panamá, en el país en el que cada una está, es ajeno a mi realidad. Bueno, ese ambiente influye, por lo que es necesario, en una situación de crisis, prestarle mucha, mucha atención a cómo está funcionando nuestra dinámica familiar. ¿Por qué? Porque anteriormente cada uno salía al trabajo, a la escuela y demás. O sea, que había una ruptura en esa dinámica. Ahorita no, ¿verdad? Ahorita todo el día pasamos en casa compartiendo todos y todas. Entonces, ¿cómo la reorganizamos de manera que estemos como en la imagen de arriba, todos súper felices, y no viviendo en una casa en la que cada una de las personas están en conflicto? Entonces, para que ustedes puedan tener una adecuada dinámica familiar, es muy necesario tomar en cuenta estos tres aspectos. El primero es una comunicación asertiva, ¿verdad? No es decir, por ejemplo, ¡ay, yo no le voy a decir eso! Él lo tiene que saber que está haciendo mal. Es que es sentido común. Bueno, resulta que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Y hay ocasiones en las que yo puedo estar esperando algo de una persona, y esa persona ni le pasó por la mente. Entonces, no es momento de estar jugando a las adivinanzas. Es momento de que, de una manera asertiva, no cuando ya perdimos la paciencia, ¿verdad? De que, ¡ay, me pasó una! Me la voy a aguantar. Me la voy a aguantar. Y a la tercera, exploto. No, esa no es la idea, ¿verdad? Sino que utilicemos siempre esa comunicación asertiva, decirle a las personas las cosas en el momento. También tratar de que cuando nosotros hablemos, sea el momento en el que estemos menos enojados o enojadas, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que las cosas que digamos no vengan con rencor, porque el enojo es parte de la vida diaria. El problema es cuando ese enojo se convierte en ira, y tendemos a comunicarnos de una manera no asertiva por medio de gritos y ofensas. Así que ya saben, primer punto, una comunicación asertiva. El segundo y muy importante es la asignación de roles. ¿Por qué? Porque todas las personas que están en la casa tienen que comprometerse a colaborar, porque la casa es de todos, en la casa vivimos todos y todas. Entonces, no es que a mí me ayuda, sino que todos y todas nos ayudamos. Y, por ejemplo, había roles que anteriormente quizás nosotras como mujeres asumíamos mayoritariamente, pero en este momento, y más cuando somos emprendedoras, tenemos que delegarlos, ¿verdad? Y delegar es muy importante porque así, todo ese montón de tareas que sentíamos, ¿verdad? Que ya no nos permitían ni caminar. Bueno, tenga usted una y le delego a usted la otra, ¿verdad? Desde los niños y niñas, por ejemplo, si están chiquitos, decirles, bueno, terminó, ya se va a bañar, vaya y guarde su ropa en el lugar de ropa sucia. O terminaste de comer, lleva tu plato al fregador. Por ejemplo, en mi caso, la educación de mi niño siempre la había llevado yo en este momento, soy más productiva en las mañanas y entonces se la delego a mi esposo. De manera que es importante que todos y todas nos involucremos, porque es mucho mejor que todos estemos felices y que no existan esos conflictos. Y el siguiente aspecto es el manejo de límites, ¿verdad? Es también aprender a decir no, que a nosotras nos cuesta mucho, ¿verdad? Entonces decir no, en este momento no puedo o no, eso no está bien. Así que para que todo esté funcionando de la mejor manera, ¿a qué le debemos de prestar especial atención? A su dinámica familiar en esos tres aspectos. Comunicarnos, ¿no? Cuando estoy enojada. Asignar roles, todos en la casa podemos, debemos involucrarnos y además manejar límites. La siguiente recomendación que les traíamos es ajustar las dinámicas con los hijos e hijas. ¿Por qué? Porque ellos van a estar todo el día en casa, pero nosotras también tenemos que trabajar. Tenemos reuniones con clientes, tenemos que hacer cotizaciones y demás. Más, incluso, ¿verdad? Si por ejemplo, las otras personas que te colaboran en casa ahorita están saliendo a trabajar ya que abrieron ciertos bloques y nosotras como emprendedoras somos las que nos quedamos en casa, ¿qué pasa? Tenemos que asumirlo todo. Entonces es por ejemplo decir, ok, ¿cómo ajustamos la dinámica si tenemos niños y niñas, adolescentes o personas dependientes? Entonces, primero hay que saber un principio básico y es que tiempo de calidad versus tiempo de cantidad. Yo quizás no le pueda dedicar ocho horas de juego a mi hijo, pero sé que en 30 minutos lo que vamos a hacer como en la imagen, digo, ok, terminé una reunión y en una hora es la siguiente. Nos alistamos y vamos a correr, a caminar, a alguna actividad física que lo canse bastante, de manera que luego llegamos a casa, come algo, se baña y toma una siesta. O ya gastó energía física, bueno, pues entonces quiere colorear. De manera que poder uno identificar de que no voy a tener mucho tiempo, pero que los tiempos que le dediques sean así 15 minutos, sean 15 minutos, con él o con ella, sin el celular, ¿verdad? Entonces tiempo de calidad, no va a ser cantidad, pero sí que sea de calidad. Otro aspecto también es horarios visuales de juego y compartir, decirle, bueno, de tal hora a tal hora, de 8 a 12, mamá tiene que atender clientes. En este espacio que ves acá y le dibujo caritas felices, es en el tiempo en el que vamos a jugar. Tú decides qué actividad quieres hacer y la vamos programando desde el día antes, de manera que si llega mamá, si quiero jugar, ya casi faltan 3 horas. Incluso con adolescentes funciona decirles, por ejemplo, bueno, en este momento tú siempre estás en tus tareas, en tu trabajo y demás, pero yo quiero que de 8 a 9 compartamos haciendo algo, ya sea que quieras hacer ejercicio, ver alguna serie, lo que sea, pero establecer esos tiempos de compartir. Abrazar nuestra realidad. Esta es la realidad que tenemos, ¿verdad? Y yo durante muchos años trabajé en salud y algo que identificaba era que las personas que por más terrible que sea su pronóstico, cuando lo abrazan de una buena manera y tienen una actitud positiva, las cosas funcionan mejor. Porque si esta es la realidad, bueno, yo no la puedo cambiar. Yo puedo cambiar lo que está en mis manos. Lo que no, lo voy a tomar con la mejor actitud para poder hacerle frente de una buena manera. Además, abrir nuevos espacios para compartir. Ahora una forma divertidísima es lavar platos y limpiar la casa y cuando estamos limpiando y lavando platos, bueno, vamos contando chistes, historias y es un nuevo espacio que antes no existía. Y además fomentar la independencia de nuestros hijos e hijas. Y esto ha sido una enseñanza espectacular de la pandemia. ¿Por qué? Porque al menos yo siempre era y compartiendo con otras mamás en otros grupos he identificado de que una siempre tiende como a hacerlo todo, pero en este momento en el que ya no damos abasto, hemos aprendido a delegar. No, en la escuelita tú vas a estar solo o tú vas a recoger tus juguetes antes de irte a dormir. Y diferentes tareas que vamos asignando en todos los miembros de la familia que conviven dentro de nuestro hogar. De manera que esto ha sido una estrategia necesaria, pero un aprendizaje que va a quedar incluso después de que termine la pandemia. Y otro aspecto, recomendación que les brindamos es normalizar la familia, ¿verdad? Y me llama la atención que anteriormente una que ha sido emprendedora y generalmente tiene las reuniones siempre desde casa, uno era, no aparezcan, quédense ya, ¿verdad? Todas las personas de la casa. Ahora una está en reunión y aparece uno corriendo y aparece el otro. Y a nosotras nos pasan nuestras sesiones de equipo de que mi hijo ve, ay, Zinia, la puedo saludar, ¿verdad? Y demás. Así que, y entonces ya aparecen los de las otras compañeras y se saludan. ¿Por qué? Porque estamos en casa. La familia es normal, ¿verdad? Entonces, visibilizar nuestro contexto particular es importante. También respetar y legitimizar nuestros horarios familiares y compartirlos abiertamente, ¿verdad? Nosotras como emprendedoras en ocasiones podemos decir, no, no, es que yo siempre tengo que estar disponible y demás a la hora que sea, ¿verdad? Y sí es cierto que en algunas ocasiones eso va a pasar. Pero también si, por ejemplo, ahora una persona te pide una reunión y es un horario en el que estás haciendo la escuela con el niño o la niña o tienes que preparar los alimentos de casa, decir, podría ser a tal hora que yo termino. Ah, ok, perfecto. Ya las personas lo toman como algo normal porque es también su realidad, de la realidad en la que todos y todas estamos inmersos. Así que parte importante, bueno, pues normalizar la familia, ahora la casa es la escuela, el gimnasio, la oficina, todo, ¿verdad? De manera que es parte de nuestra cotidianidad. Así que esas son las tres primeras estrategias que les queremos compartir y que esperamos de que sean de utilidad para ustedes. Estás en mi... Gracias. Vamos con una cuarta estrategia. Antes de seguir, nada más quería comentar, les estaba leyendo algunos comentarios. Saludos, es muy emocionante verlos que nos están viendo de diferentes partes de Panamá. Y también me encanta ver la presencia de padres en esta presentación, no solo porque las estrategias les son de utilidad de igual forma. Alguien preguntaba que si era solo para mamá, sino que también porque ir sensibilizando al género masculino como sociedad es muy importante para que como familia logremos empujar los emprendimientos. Entonces les decía, esta cuarta estrategia es cómo priorizar, organizar y delegar. Esta matriz que ven aquí se llama el método Eisenhower. En el... Del lado izquierdo vemos que es la importancia, o sea, hacia abajo es baja importancia, es arriba, alta importancia, y urgencia es en el eje horizontal, hacia la derecha es lo más urgente. Entonces, podemos dividir, en especial en esos momentos en que decimos, Dios mío, tantas cosas que hacer, por dónde empiezo, auxilio, ¿verdad? O hacemos listas y una lista por acá, una lista por allá y que ni sabemos como por dónde entrar, ¿eh? Esto es una forma de organizar y de priorizar. Entonces, dividimos nuestras actividades en cosas de alta urgencia y de alta importancia. Hay que hacerlas ya, no hay escape. Entonces, ¿cómo nos comemos ese sapo, como dicen? ¿Cómo le llegamos a completar esas tareas? La primera es una cosa a la vez, olvidarnos del multitasking. Hay ya muchos estudios comprobando que el multitasking lo único que nos hace es ser menos productivos. Y si por A o por B tienen que cambiar de tarea, que también es muy común cuando uno tiene tantos roles a la vez, pues entonces simplemente tener la disciplina de apuntarlos. Puede ser en un cuaderno, puede ser en un notes, en la aplicación de notas, pueden ser un mismo email que ustedes se envían a sí mismas y van construyendo ahí la lista, ¿no? Y el segundo tip que les traemos para cosas que hay que hacer ya es la técnica Pomodoro, que puede ser que ya varios la hayan utilizado, pero es una técnica que nos ayuda a organizarnos, a trabajar en bloques de 25 minutos. Los bloques pueden ser de menos si 25 minutos no se ajusta a la realidad, pero ¿cuál es la lógica? Yo trabajo 25 minutos y me doy 5 minutos o un mayor tiempo de descanso entre esos bloques. ¿Qué hacemos durante esos bloques? Apagamos celular, lo ponemos en modo avión, les avisamos a la familia, necesito concentrarme en 25 minutos o aprovechamos, no sé si los niños están pequeños que estén haciendo siesta, si están más grandecitos los ponemos a pintar, en fin, pero sí apartar un tiempo específico que pueden ser 25, idealmente pueden ser 15 si es lo que sea, ajusta a la realidad. Después están las cosas que son muy urgentes, aunque no son tan importantes, pero son urgentes. Entonces, una de ellas es que la salud mental es urgente, ¿no? Entonces tenemos que ponerle atención a esto y debemos de buscar en la medida de lo posible qué podemos delegar. Como decían allí, no necesariamente es adultos, sé que muchos de ustedes pueden estar solas en casa, sin ayuda, solo con los niños, pero bueno, en los niños hay alguno que se pueda delegar o se puede delegar algo a algún familiar o, ¿verdad?, ser recursivos y creativos y pensar a quién podemos darle esas tareas. Y soltar el perfeccionismo, porque muchas veces hacemos alguna tarea y una muy común y clásica y que uno oye burlas, pero al final, como dicen, el chiste está en nosotras mismas, es, ay, si dejo que mi esposo elija la ropa, los niños van a salir fatal vestidos, ¿verdad?, no saben combinar la ropa. Y, bueno, ahora no se sale tanto, ¿verdad?, pero poner en una balanza qué es más importante, mi sanidad mental, ¿verdad?, y mi capacidad de concentrarme en otras cosas mientras delego ese tipo de funciones versus de que todo me tiene que salir perfecto y muchas veces ese perfeccionismo es ante las otras personas. Entonces, soltemos el perfeccionismo para no ahogarnos en él. Cuando son de alta importancia, pero no necesariamente son urgentes, o sea, no se caen en la casa si no las hago hoy mismo, pues es planificar, ¿no? Y un tip muy útil es que quizás en vez de hacer una lista que no tiene tiempo ni hora, nos organicemos y nos acostumbremos a usar el calendario. Puede ser un calendario físico o también puede ser un calendario virtual. Hoy todos contamos con teléfonos, con celulares, todos traen la aplicación de Gmail, por ejemplo, de Calendar de Google y ahí mismo ustedes pueden, entonces, no sé, tengo que, no sé, llamar al jardinero. Entonces ponen llamar al jardinero y ponen de una vez qué día lo van a hacer y apartan 10 minutos, 15 minutos un día. Tengo que recoger las patillas de mi tío. Bueno, entonces lo ponen en otro lado. Pero sí que de una vez esté agendado. ¿Qué pasa si llega en ese momento, llega la hora y están ocupadas en otra cosa? Están, no sé, con los niños, lo que sea. Nada más lo reagendan. Llegan y dicen, ah, mira, tenía que llamar al jardinero. No me dio tiempo. Voy a abrir la tarea y la tiro una semana más. No importa, pero es una forma de ir organizando nuestro tiempo. Y organizar por baches es como, no sé, si tengo que enviar correos invitando a algún evento de mi emprendimiento. Entonces los hago todos de una vez. No hago unos hoy y otros mañana, sino que me siento y hago la misma tarea de seguido. Y así somos mucho más eficientes. Y por último están las que no son urgentes y no son importantes. Y esto yo creo que es un reto enorme para muchas de nosotras y puede ser que para muchos caballeros también. Y es aprender a eliminar tareas y en especial aprender a decir que no. Porque muchas veces nos cuesta tanto decir que no porque nos enredamos dando explicaciones. Ay, ¿qué voy a decir? Que no puedo ir o que no le puedo mandar tal cosa o que no sé cómo decirle que no me interesa, no sé, hacer esa alianza con esta otra emprendedora o emprendedor o en fin. Pueden haber tantas razones, ¿verdad? Pero el tema es que si aprendemos a minimizar explicaciones y de una forma muy diplomática y respetuosa decirle a la otra persona, no puedo, en este momento no tengo tiempo así, puede ser una respuesta tan sincera como esa, pues vamos a ir mejorando nuestro hábito de aprender a decir que no. Y también aprendamos a eliminar el ruido en nuestros correos y en nuestros celulares. Las notificaciones, todas eliminarlas. Porque eso que le estaba apareciendo una mensaje nada más lo distrae. Lo menos que ocupamos en estos momentos de tantos roles son distracciones. Hay una aplicación gratuita que la pueden encontrar en cualquier buscador, en cualquier navegador, que se llama Unroll.me. Y eso lo que hace es que si ustedes se anotan para estar recibiendo, ¿verdad? Qué sé yo, descargan algo de alguien que les interesó y todas las semanas les llegan e-mails. Y a veces nos inundamos de e-mails de personas que tal vez nos inscribimos solo una lista porque una vez nos interesa algo y ya no queremos nada más. O a veces decimos, es que a veces es interesante, pero no siempre. Y por eso me sigue llenando el correo electrónico, la caja de entrada. Entonces, lo que pueden hacer es inscribirse en este Unroll.me y le dicen, vea, yo quiero que usted todos los correos de estas listas de suscripción que me llegan, me las empaquete y me las entregue una vez al día. No sé si pueden adivinar qué va a pasar, pero es muy común que uno empaquete todos esos correos y nunca los abra. Entonces, ahí nos damos cuenta realmente que no es importante. Finalmente, el último tip que les traemos el día de hoy, y vamos a tener entonces un espacio después para preguntas y comentarios, es que cambiemos el qué en vez del por qué. O sea, que más bien digamos qué en vez de por qué, perdón, al revés. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces tenemos el hábito de decir, de preguntarnos a nosotros mismos por qué. Y en especial cuando estamos a tareas, cuando estamos en este modo de exceso de problemas o de sobrecarga. El por qué nos conduce a nuestras limitaciones. Cuando nos hacemos una pregunta en el modo por qué, nos lleva a todo aquello que nos limita. También es muy común que saque a flores esas emociones negativas. ¿Y por qué no pude hacer esto? Y entonces, hasta que uno solito se va metiendo carbón y se va enojando y molestando más de lo que ya la situación podía traer de emociones negativas. Y también nos atrapa en el pasado, porque normalmente estamos cuestionando algo que ya no podemos cambiar. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? O sea, ¿cuál es el beneficio de cuando nos hablamos a sí mismos, cambiarnos del por qué a qué? Que el qué nos lleva a ver nuestro potencial. ¿Qué puedo hacer diferente, verdad? Nos despierta la curiosidad en vez de estar en este, verdad, haciéndonos así la cabeza, es como, ok, ¿qué puedo hacer? Nos cambia totalmente hasta nuestro propio lenguaje corporal. Y además nos ayuda a crear un mejor futuro, porque es hacia el frente. No es arrepentirnos por lo que ya pasó y ya lo que hicimos, y lo que no nos salió bien, sino es hacia el futuro. Aquí, entonces, les traigo algunos ejemplos, a ver si se identifican con alguno, o incluso si ustedes tienen preguntas que se hacen a sí mismas de por qué las pueden compartir también. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no logro concentrarme? ¿Verdad? Estamos, ay, ¿por qué no logro concentrarme? Y uno vuelve el ojo y ve que se la pasan las horas y no logra avanzar en alguna tarea que se propuso. Bueno, en vez de preguntarnos eso, decimos, ¿qué acciones puedo tomar para reducir lo que me está distrayendo en el momento? ¿Qué puedo hacer diferente para no distraerme? Bueno, puedo quitar las notificaciones, como les decía, puedo pedirles a los niños o al resto de la familia que hagan más silencio, puedo organizar para que los niños hagan otra actividad diferente. O, ¿verdad? A veces son distracciones dentro de la propia casa o distracciones de personas que ni siquiera conviven con nosotros. Otra pregunta común, ¿por qué tengo que hacer todo sola? No, 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 no hay que hacerlo todo sola. Tenemos que pensar qué tareas podemos dividirnos para que la responsabilidad, por ejemplo, del homeschooling o de la escuela en casa, no recaiga solo en mí. ¿Qué podemos hacer diferente? Siempre hay una salida, ¿verdad? Hasta incluso con los profesores hay algunos que se muestran más abiertos a apoyar más. ¿Por qué dejé ese sueño atrás? Tan común en estas mentes que estamos aquí, que queremos emprender, ¿verdad? Nos proponemos toda una idea de un emprendimiento y al final lo dejamos y es esa sensación de desaliento. ¿Por qué dejé ese sueño atrás? Bueno, cambiémoslo. ¿Cuál es el sueño ahora? ¿Qué pequeño paso puedo dar para retomar mi sueño? Bueno, chiquitito, ¿con qué frecuencia quiero dar ese pequeño paso? Es una vez al día o quiero dedicarle 15 minutos a ese sueño o no, es una vez a la semana. Quiero apartar, no sé, una hora los sábados para mí, para mi sueño y esos son los pasos que quiero dar. O sea, ¿por qué soy así tan? Y ahí viene el adjetivo que cada una o cada uno se puede autodesignar, ¿verdad? Y que normalmente no nos trae cosas positivas, ¿verdad? Ay, ¿por qué soy así tan, no sé, hasta puede ser tan soñador, tan impuntual, tan irresponsable, o tan complaciente, o tan enés y en tal cosa, o por qué eso? En fin, todos esos adjetivos igual nos llega al pasado, nos lleva a una reflexión que la verdad es súper vacía, porque es muy difícil llegar a esa respuesta y que de ahí salga el cambio. Y lo podemos cambiar. ¿Por qué puedo hacer diferente cuando yo estoy de nuevo en una situación así? ¿Por qué, digamos, soy así tan que no logro decir que no? ¿Por qué? Bueno, no, la próxima vez, ¿qué puedo hacer diferente cuando alguien me dice algo y yo no lo quiero hacer? ¿Cómo digo que no? Y por último, ¿por qué sigo haciendo esto si no me gusta? Entonces, en vez de preguntarse eso y aquellos que están aquí con interés de emprender, ¿verdad? Primero, identificar qué es lo que no les gusta de lo que están haciendo actualmente, para ver si hay formas de ajustarlo. Y si no, bueno, ¿qué me gustaría hacer en vez? ¿Cómo, verdad, hacia dónde quiero ir con mi emprendimiento? Entonces, estos eran los mensajes principales del día de hoy que les traíamos. Y con un cierre, no sé nadie, si querés, adelante. Gracias. Y bueno, hay algo muy importante en este contexto, ¿verdad? Que ya es un contexto difícil, que es un contexto de crisis, es preguntarnos qué quieres recordar en un futuro sobre esta cuarentena y cómo quieres que tu hijo o hija o esas personas con las que tú vives, o si vives sola, no importa, pero cómo quieres recordarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros, como señala Dini, nos quedamos en la queja, en el pasado, en el síntoma, no logramos proponer nada para salir adelante. Y algunas de las estrategias son las que hemos compartido con ustedes, ¿verdad? Sabemos que no hay un solo tipo de familia, existen muchos tipos de familia, y algo que señalaban, ¿verdad? Bueno, hay papás que viven solo con sus hijos e hijas, hay mamás que están solas con sus hijos e hijas, hay chicas que viven solas o que viven con una prima o con la nativa, existen muchos tipos de familia. Pero sin importar el tipo de familia en el que usted esté, ¿cómo quiere recordarlo? ¿Por qué? Porque el objetivo es ser feliz, ¿verdad? Y ser feliz pese a este tipo de situaciones en las que podemos estar enfrentando, lleva esos compromisos de qué? De organizarnos, ¿verdad? De organizar nuestro tiempo. Hay ocasiones en las que tenemos tanto río y tantas cosas que hacer que no logramos, ¿verdad? Activarnos. En ese momento, respira, toma agua, abrázate, ¿verdad? Escribe qué es lo que está pasando. Y las preguntas que señalaba, la técnica que señalaba Dini, ¿verdad? En lugar del por qué, ¿qué? O sea, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Y eso es algo muy importante porque el objetivo es ese, es estar bien, el ser feliz, pese a las situaciones adversas que podamos estar enfrentando como emprendedoras y emprendedoras en este contexto. También quisiera agregar que a pesar de que venimos hoy a conversarles de esto, pues somos seres humanos e igual pasamos por todos estos desafíos y no es que lo dominamos todo. Sí, obviamente son cosas que nos han servido en la vida personal y también entender la perspectiva de género, como hablamos al inicio, el ponernos esos lentes y decir, ok, ya todo esto había empezado antes de la pandemia. No es solo la pandemia, ¿verdad? Lo que me tiene en esta situación de estrés y de crisis es el reconocer eso. Eso nos ayuda también a reconocer que hay que hacer cambios, especialmente en las dinámicas familiares. No sé si alguno tiene alguna pregunta, comentario, ahí he estado leyéndolos, algunos identificados con el porqué, otros diciendo que sí, que han silenciado las notificaciones y que les ha servido bastante. En fin, que el perfeccionismo hay que soltarlo. Y pues animarlas, ¿verdad? A seguir en esos emprendimientos, a seguir adelante, a ajustar las dinámicas en familia. Creo que, y ahí también comentaban que la pandemia ha tenido pros y contras y algo muy importante, ¿verdad? Es llevarnos a lo básico que es la familia, ¿verdad? Independientemente de la forma en la que sea. Y pues algo muy importante es fortalecernos como grupo familiar, aprender a delegar, a mejorar nuestra comunicación. Y pues para un emprendimiento el apoyo familiar es vital, ¿verdad? Porque no es un negocio personal, sino que es un negocio familia, ¿verdad? Desde los niños y las niñas están involucrados e involucradas. Hay una pregunta. Ahí vemos, una pregunta es, ¿qué opinan sobre el multitasking o hacer varias tareas a la vez? Lo conversábamos al inicio y esa es una de las cargas que normalmente pesa sobre los hombros de las mujeres y que debemos olvidarla. ¿Verdad? Se decía, no, las mujeres desde no sé qué época están diseñadas para tener diferentes tareas. Eso es cierto, hay un estudio que habla de, ¿pero qué tipo de tareas era lo que se llevaba antes? Entonces, normalmente tareas que no requerían del uso intensivo de nuestra mente, ¿no? Hoy en día nuestra realidad es diferente. No es que estoy, no sé, pintando una flor y sacudiendo el mueble de al lado. Estoy montando una propuesta para algún cliente. Estoy aprendiendo sobre, perdón el ruido de fuera. Estoy aprendiendo sobre marketing, estoy aprendiendo sobre ventas y a la vez viene el niño y tengo que preparar la comida. O sea, son actividades que al menos una de esas, que normalmente nos vamos por el camino en multitasking, al menos una requiere nuestra real concentración. Entonces, cuando tenemos que pensar, o sea, usar el cerebro realmente no se recomienda. Hay un libro muy bueno que se llama La única cosa, The one thing está en inglés y habla sobre todos los beneficios de aprender a enfocarse y de concentrarse incluso en un proyecto, ¿verdad?, grande versus tener varios proyectos a la vez. Vamos a ver, sí, sí. Y de hecho, algunos comentarios acá apuntan a eso, ¿verdad?, que es difícil concentrarse con tantas tareas a la vez. Y Máxima, ¿verdad?, cuando quizás son acciones que venimos desarrollando y que no estamos acostumbradas a ellas. Por ejemplo, cuando estamos emprendiendo, tenemos que también desarrollar gran parte de nuestro tiempo al marketing, a las fotos y demás. Y quizás si es algo que nosotras no estamos muy acostumbradas o muy acostumbrados a algún caballero, pues requiere dedicación, ¿verdad? Entonces, es mejor decir, ok, voy a dedicar 25 minutos, como decía Dini, ¿verdad?, y pongo el temporizador a decir, ok, voy a buscar en esos 25 minutos las fotos y voy a hacer el collage y voy a tener esa parte. Luego, ya lo tengo, los siguientes 15 descanso y en 15 minutos pienso el texto que va a ir con mi post, por ejemplo. Entonces, es como, en lugar de tener un mar de tareas, las divido, les dedico tiempo y así voy a saber de que, bueno, lo desarrollé de una buena manera, me enfoqué en eso y le dediqué el tiempo exclusivo para que lo que salga sea un producto de calidad que es muy importante a la hora de hacer, de generar ventas. Aquí tengo, tenemos dos preguntas más, una que me la hicieron al privado, pero me fui a este slide, decían, ¿cómo es el nombre de la aplicación de las notificaciones que les comentaba? Es enroll, está aquí abajito, enroll.me, entonces básicamente ustedes le dicen a la aplicación que sí, que le dan la autorización de trabajar con su Gmail, por ejemplo, y le dicen, ok, estas son las cuentas que quiero que me empaquete todos los días en un solo correo. Y con el tiempo, la verdad, uno lo que debería es decir, bueno, si nunca las leo, me voy a desinscribir y van limpiando ese ruido, verdad, mental que nos trae en los correos no deseados. Y hay otra pregunta aquí que dice, ¿creen que con la implementación de la licencia parental en más compañías para los papás crea un mayor balance en los cuidados de la casa? Por supuesto que sí, es una iniciativa que le aplaudimos a las empresas que lo están implementando. Ahorita se me escapa el nombre, Cable & Wireless lo hizo en Panamá y de hecho a nivel de Centroamérica. Ciudad del Saber también. Ciudad del Saber, muy bien, Ciudad del Saber, buenísimo. Sanofi, también la farmacéutica, lo implementaron recientemente en los últimos meses y es algo que aplaudimos, que tiene que venir acompañado, por cierto, por una educación, verdad, porque de nada ganamos. Que el papá tenga la licencia y está en la casa ahí viendo tele o con las labores más sencillas del cuido de los hijos, verdad. Tiene que venir con una concientización y para todos ustedes que son padres y madres, verdad, no solo pensar en nuestra realidad, sino en la realidad que queremos que nuestros hijos e hijas vivan, verdad. En esta nueva generación, ¿cómo los vamos educando hacia allá? O sea, ¿cómo podemos cambiar nuestros, los estereotipos que traemos y los sesgos de género que traemos para que en un futuro nuestros hijos e hijas y nuestros hijos en especial sean niños que se convierten en papás comprometidos? En la medida en que las parejas funcionan, va a haber menos ruptura de parejas. De hecho, en los matrimonios que tienen su primer hijo, creo que es en los primeros tres años, algo así como el 55% de las parejas dicen entrar en conflicto por el balance de tareas que, verdad, o por el nuevo rol que trajo y por el balance de tareas que trajo la paternidad. Entonces, en la medida en que nosotros trabajamos para quien están con parejas o para quien puede estar abierta a futuras parejas también, que sepamos cómo entrar en una relación sana al respecto va a beneficiar a todos, a todos y a todas. Exacto. Y ahí también, pues, lo importante es este tema, verdad, de definir roles, de comunicarlos, de comunicarlos de una buena manera. Porque, ¿qué pasa, verdad? Los hombres desde que estaban chiquitos y los veían jugando con una muñequita o un muñequito, les decían, eso es de niñas, ¿verdad? Entonces, desde pequeños se les dice, ok, y las niñas, ¿verdad? Les dan una muñeca y ya están, ah, 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 le dan de comer el biberón y demás. De manera que es algo histórico, ¿verdad? Que siempre nos han, la sociedad nos ha hecho creer casi que, pues, la maternidad y el cuidado de los niños y niñas es solamente de nosotras, ¿verdad? Y que los hombres no. Y nosotras en ocasiones tenemos a reproducir eso. Entonces, hay que bañarlo, yo lo hago. Hay que cambiar la ropita, yo lo hago. Hay que, todos nosotros, nosotras, nosotras, ¿verdad? Y entonces, también es parte importante de lo que les comentábamos hoy, que son de los aportes de la teoría general de sistemas en el trabajo con las familias. Y es eso, ¿verdad? Es comunicarnos, es distribuir roles, es manejar límites. Y que quienes vivan en la casa, quienes sean las personas que conformen la familia, funcionen de una mejor manera, ¿verdad? Y si este es el espacio en el que ahorita pasamos la mayor parte del tiempo, bueno, pues, que sea un espacio adecuado, alegre, respetuoso, de apoyo, de solidaridad, que es algo, ¿verdad? Que es lo que queremos que recuerden nuestros hijos, nuestras hijas, nosotras y las demás personas de esta pandemia, ¿verdad? De que como familia nos unimos y que en este barco todos y todas salimos bien, salimos adelante, porque nos apoyamos para afrontar esta crisis de la mejor manera, ¿verdad? Y eso es parte de una familia feliz. Ok. Creo que, este, si no hay más comentarios de nuestra parte, muy agradecidas con este espacio en Ciudad del Saber, Canal de Empresarias, por esta oportunidad que nos dan de venir a compartir un poco acerca de cómo mantener el balance, este, de cómo poder sobrellevar de la mejor manera esta pandemia, siendo, desde nuestros diferentes roles como mujeres, como empresarias, como madres, ¿verdad? Y con los diferentes cinco estrategias que les compartimos hoy, que esperamos que sean de mucha ayuda, este, no solamente para las madres, sino también acá hay muchos padres que han compartido con nosotras, muchos hombres que están apostando, ¿verdad? Esas nuevas masculinidades en solidaridad, en respeto, esas masculinidades positivas que también es importante, este, fomentar en nuestra sociedad porque traen igualdad, traen, este, muchas cosas positivas. Así que un honor poder haber estado con todos ustedes esta tarde. Un placer también, este, esperamos haya sido de provecho para todos y todas los que están aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Y nuestras redes sociales, Efecto Boomerang, este, ahí nos pueden seguir, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, pueden encontrarnos como Efecto Boomerang. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!